con motivo de esta charla informativa que brindará promociones del Banco Provincia que va a ser hoy a la una de la tarde en las instalaciones del centro en San Martín 1232 en el primer piso. Damián Mori es el presidente del Centro de Comercio e Industria de Baradero y está en línea con nosotros a través de tu radio. Damián, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Danilo? Buen día, ¿cómo andas? Gracias por habernos atendido. No, gracias a vos por llamarme, como siempre. Dami, contame, en principio, ¿qué es lo que ofrece promociones del Banco Provincia? Nosotros habíamos recibido de algunos asociados el tema de la inquietud de trabajar es el descuento de los supermiércoles que tenía, por ejemplo, el autoservicio de la plaza que corresponde al día, que tenía los supermiércoles con un descuento importantísimo de la tarjeta. A partir de ahí empezamos a gestionar con la gerente del Banco Provincia cuáles eran las alternativas para poder tener todo el comercio en general y no solamente un comercio en particular. Salió esto de hacer una reunión, esa es la tercera que tuvimos, y nos reunimos con la gente de, en realidad, de marketing y promociones que tiene el banco y decidimos hacer una reunión el día de hoy a la una de la tarde. Con esto para ocho rubros que son autoservicio, gastronomía, indumentaria, peluquería, regalería. Así que, bueno, creemos que eso es importante para sumar, para en estas épocas que son bastante de vacas flacas, poder hacer un aporte más al comercio con el aumento del consumo. Damián, y esto imagino también que va a fomentar la utilización de las tarjetas de créditos y demás, que también en muchos casos hay comercios que no lo tienen, ¿no? Claro, en realidad esto se maneja con tarjeta. Nosotros sabemos que el Banco Provincia en Varadero tiene una gran masa de gente que usa tarjetas porque tenemos los municipios, los docentes, claro. Entonces es un público cautivo y lindo para que nosotros, los comerciantes, lo veamos, lo podamos transmitir y podamos tener esas ofertas y ser competitivos en este momento. Tenemos que buscar, agudizar el ingenio para poder vender más. Damián, y si lo analizan, digo, desde lo comercial, más allá de que obviamente es una muy buena estrategia y alternativa, ¿no lo ven también como un efecto por ahí adverso para otros comercios? No entiendo la pregunta. Porque digo, vos tenés, fomentás en que algunos van a tener la posibilidad de un descuento y otros tal vez no, y van a tener que vender en forma directa al consumidor. En realidad los que van a echar la informativa, los que no tengan la tarjeta con el Banco Provincia o no tengan cuenta asociada con el Banco Provincia, lo van a poder hacer con trámites cortos, no hay muchos requisitos en estos momentos, por eso porque es promocional. Así que creemos que va a llegar a un universo mucho mayor. Los que no están pueden acceder más que los que no están quedan excluidos de la situación. Entonces eso te da una posibilidad más a los que hoy por ahí no trabajan con el postnet o no trabajan con... Bueno, yo justamente por eso te lo preguntaba, porque no es, digamos, sencillo para muchos que una cuenta en el banco, un trámite de postnet, etcétera. No, no, por eso, todo eso insume también costos. Entonces lo que nosotros hablamos era de... Porque como se hacía por el centro de comercio es promocionar ese tipo de costos, a ver si el banco obviamente pone un poquito, el centro pone otro poco en la cuestión de la construcción de puentes y de acercar a los comerciantes. Y bueno, de ahí la idea es que salga la mayor cantidad posible esté dentro de las posibilidades de tener su postnet y poder hacer la venta con tarjeta con un descuento sumamente importante del banco. O sea que, para serle claro a quienes nos estén escuchando en estos momentos y que quieran concurrir, digo, por eso te lo preguntaba, porque me parece importante que sepan que, digamos, no va a ser excluyente para nadie. No, 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 la idea es que no sea excluyente, por eso lo hemos hecho abierto a todos los comercios. No es que lo hemos cerrado solamente a los socios del centro, que esa era una de las opciones, porque obviamente no podíamos haber hecho para los asociados, pero decidimos que fuera para todo el comercio porque pensamos que no tiene que ser excluyente para nadie y que esta posibilidad en realidad ayuda al comercio en general. Lo que sí son, por ahí hoy vemos que son ocho rubros, ellos me decían que están trabajando en tratar de generar más rubros que estén dentro de las promociones, pero obviamente también todo lleva a un cúmulo de plata que tienen que poner el banco, etcétera, y bueno, eso lo analizan mucho. Entonces, bueno, por ahora son estos rubros que están dando muy buen resultado. Por ejemplo, me contaban que Peluquería en Buenos Aires está dando un resultado terrible en lo que es el descuento, creo que son los días miércoles, en Peluquería, le ha llamado poderosamente la atención un rubro que la verdad tenía pocas expectativas y ha superado ampliamente. Sí, además, Damián, convengamos también que, digo, hoy ante una moneda tan devaluada es preferible a veces hacer un pago con una tarjeta de crédito que no hacerla directamente con el efectivo, más allá también de todos los intereses de la tarjeta y demás, pero digo, hoy la mayoría, hasta un taxi se paga con una tarjeta de crédito. Totalmente de acuerdo. El dinero electrónico es lo que está haciendo en estos momentos, lo que están tratando de beneficiarlo, porque obviamente estamos en una situación de inflación, entonces les conviene el dinero electrónico no el emitido porque eso genera más inflación. Es una estrategia política económica, así que es lógico. Pero ya te digo, yo creo que es importante, creo que también tenemos que seguir haciendo otras gestiones para lograr otras cosas. Yo estuve tratando de comunicarme con el secretario de Comercio Interior a ver cómo podíamos hacer con el tema de los precios cuidados. Así que, bueno, estoy y estamos casi toda la comisión en estas cosas para tratar de implementar el mayor consumo en los comercios. Bueno, repetimos entonces, una de la tarde, primer piso, San Martín 1232. ¿Tienen que escribirse previo o algo o no? No, no, no. Van, obviamente hay un libro de entrada que da asistencia, se firma ese libro y ya están. O sea, no hay que hacer un check-in antes ni nada por el estilo. Querido, te mando un abrazo y, bueno, mucha suerte en esta reunión de hoy. Un abrazo a vos y muy amable por todo. Por favor, gracias. Un abrazo. Damián Morir, presidente del Centro de Comercio, ampliándonos un poco más sobre la invitación para todos los comerciantes hoy a la una de la tarde en el primer piso de la institución, San Martín 1232, donde promociones del Banco Provincia llegarán con el objetivo de brindar el asesoramiento para, bueno, la denencia, como lo ha dicho Damián, a todos estos planes que tiene la entidad financiera de la provincia de Buenos Aires y a la que, sin dudas, está abierta a la comunidad para que concurra sobre todo a los comerciantes de nuestra ciudad que puedan ir a dicho lugar. 8 de la mañana, 48 minutos. Ya venimos. Durante 5 horas.